Vamos, cállale bien acá, mira, mira, ¿o está? Un, un compaso para que venga, pum, 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 venga, vamos a salir ¡Ale, mande! ¡Hola, amigos de YouTube! Entonces, aquí hay un nuevo video para los hermosos matavitas Y esta vez estamos con un nuevo video Hoy estamos en un nuevo video de... Jugando Skywars, un gameplay Hace mucho que no subo un gameplay, un gameplay de... ¡Ah! Un gameplay de Skywars Y bueno, pues vamos a jugar un poquito de Skywars Pero no en los LBSG Estoy en el servidor de play.impvp Yo ya le hice una review hace bastante tiempo Así que, bueno, pues la IP, como quiera se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Tiene varios minijuegos, no le voy a hacer más review Simplemente vamos a pasarnos directamente al juego Vamos a hacer una pequeña aquí miradita Aquí está lo que viene siendo Skywars Y vamos a tener que entrar Vamos a entrar, chicos, para poder jugar una partida Y pues vamos a ver cómo sale Vamos a ver, Waiting for Player Significa que hay que esperar por jugadores Ok Estas partidas se llenan muy rápido Realmente se llenan más rápido Y más... Se llenan más que incluso que de las de LBSG Y estas yo las prefiero un poquito más que las del propio LBSG Ok Vamos a lo que viene siendo agarrar esto Y pues vamos a ver cómo sale la partida A ver 14 de lo que viene siendo chuletones Ok, vamos a bajar un poquito al volumen Porque sí, creo que los está molestando Así que bueno Vamos a ponernos aquí lo que viene siendo la ropa Y vamos a pasarnos directamente por la otra persona A ver, esa persona lleva hacks Como podemos estar viendo, ¿sabes? O sea O sea, no lleva hacks Simplemente Mira, mira, mira Mira los hacks Mira los hacks, maldito Mírale Mírale los hacks Mírale los hacks Mira Ay los hacks Ay los hacks Te está yendo, eh Play.ipvp Ahí te va un nuevo hacker Mira, mira, mira El hacker, chaval El hacker, tío Mira, el hacker Mira, no te está cayendo Mira, el hacker, tú Vamos, grábale bien la cara Mira, mira, graba Otra Un Un combazo para el hacker Mira, pum, 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 pum Venga A más hackers, tú Madre mía Que aquí tenemos hackers A montón Mira, mira Él me va a bajar Me va a matar Me va a matar Mira a los hackers Madre mía A los hackers Ay, sí, ¿verdad? Aquí no está pasando nada No, no, no No está pasando nada No te preocupes No hay hackers Venga Que ahora resulta Que yo también puedo volar ¿Sabes? Venga, no hay hackers Aquí Ya tengo dos hackers Para Twitter ¿Ok? Vamos a ver Mira, ahí va otro, ¿verdad? Ok, realmente Esta partida está muy rara Llena de hackers Ven por mí, hacker Hacker maldito Mira, hacker Mira Con vaso a los hackers Y me mato a una persona normal ¿Sabes? O sea Tanto problema con hackers Y me mato a una persona normal O sea Ahora yo puedo volar Mira Oh, Dios mío Estoy volando Soy hacker Oh, oh Sí Esto es un poquito tonto ¿Sabes? O sea Mejor vámonos ¿Esto cómo se va? Bueno Estoy poniendo barra lobby A ver Sí A ver Me acabo de encontrar aquí Dos hackers Muy, muy suculentosos Que si se pudiera banear Me gustaría banearlos O sea Voy a Yo voy a aprovechar Para ir al Twitter De lo que viene siendo El servidor Y pues vamos a ir a A banearlos ¿Ok? O sea A denunciarlos Papu Ok Vamos a esperar otra partida War Team Fox Players Lo bueno es que Este es el minijuego Más famoso Más popular En estos momentos De play.ipvp Y bueno Así que Es más fácil Que se viene la partida Ok Un buen mapa Dos, uno Vamos Debo decir que yo no juego Tanto en este Pero Lo puedo que lo juego Lo juego muy bien Obviamente si no hay hackers Ok Vamos a ver Aquí tenemos esto Y vamos a pegar con el pico Venga Me la juego tú A ver ¿Qué? Otro hacker Venga Manada de hackers Tú Venga Ok Vamos a ir por él Me gusta mucho El efecto que tiene Allá El mapa Lo que están viendo En este momento Me gusta mucho ese Oh mira Ahí está El hacker Digo No es hacker No es hacker Persona normal Común Eh no se puede poner Ahí está Persona común Y corriente Vamos a pegarle Venga 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 Muerte 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 No voy a matarlo No voy a matarlo No voy a matarlo Venga aquí Hoy se lo maté Ok Espero que no se me hayan Escuchado mucho los clics Porque Yo tiendo a pegar muy fuerte Así que Ahí me tendrán que perdonar Y bueno Vamos a Esto 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 Esta vanga Espero que las bolas de nieve Si sirvan Vamos a ver si empujan Venga Pero primero dale Hijo mío Brocher Por favor Dale Bueno Ahí vamos a ir por otro Llevo una kill Por cierto Está muy bien O sea Llevar kills Oh Dios mío Kills Ok A ver Voy a poner esto aquí Es que no sé por qué aquí De repente ya no me deja poner bloques ¿Sabes? O sea Me dice Jóyate la brocher Venga Vamos a ir a por él Venga Adiós crack Te voy a extrañar Te voy a extrañar men Iba un poquito la lladillo el chavo Así que bueno Ok vamos a ir por esto Y vamos a agarrar su comida Aquí hay dos de estos Y bueno Vamos a agarrar lo que viene siendo su arquito Madre mía Madre mía el chuculento su arco Lo que pasa es que no tengo flechas Así que Maldita Así que bueno Vamos a seguir por acá Y vamos a Acá no hay co Venga Venga aquí no hay gente Y Vamos a ir por acá Vale vamos a ir Vamos a ir a esta isla Y después nos vamos por esa persona Ok vamos a ver Vamos a poner aquí un caminito Vamos a ver Ahora vamos a agarrar un caminito por aquí Y vamos a irnos Oh mira al centro Perfecto Vamos al centro mejor Y vamos a enfrentarnos a una personita en el centro Vamos a ver Sabe quién está por aquí Oye una persona cerca Venga Venga crack Ven conmigo papu A ver Ven para acá Epa ¿Dónde vas tú? Epa 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 Aquí te que me quedas Chaval Aquí te me quedas Venga Muerto Y vamos a ir a por otra persona Vale Venga crack Ok Venga crook Ok Aquí tenemos esto Y voy bien Voy bien Muy bien Aquí está la persona Vamos a matarla Venga Venga crack ¿Quiste enfrentar a Brocher? Pues a Brocher te enfrentas Madre mía Willy ¿Cuánto llevo? Venga Siguiente Siguiente Por donde aparece Por donde aparece Se cayó Se cayó Dos personas que quedan Madre Oye está quedando bien la partida O sea ¿Quién queda? Queda por ahí el último Dios Está jugando muy bien la partida Esta partida está yendo perfectamente Así que Muchas gracias a los chavos Que están jugando en esta partida Están jugando muy bien Vamos Ah No quieren hacer un poquito de espacio En el inventario Porque Lo voy a ocupar Ok Vamos a ver por acá Voy a hacer un poquito de espacio Simplemente para agarrar las cosas De la otra persona Porque simplemente quiero pues Pues agarrar la pecherita O sea Acabo de haber aquí una pecherita suculentosa Ok Madre mía O sea es que Yo pensaba que iba a ganar Tú Bueno Pues GG Worldplay Ok pues aquí estamos En la partida Vamos a ver como sale Estamos aquí en el mismo mapa Empezamos ya Y vamos a ver como sale Esta última partida Porque Que bueno Yo quiero que por lo menos Las partidas duren Digo Los gameplays duren Como más de dos minutos Más de diez minutos ¿Por qué? Porque no quiero dejarlos Tanto sin Sin minutos Así que bueno Mientras más contenido Mucho mejor Para mí Y para ustedes Porque a mí me gusta jugar Estas partidas Y a ustedes les gusta verlas Creo yo Ok vamos a ver Lo que viene siendo esto Y vamos a agarrar Esto Bien Vamos a ir por la primera personita Que está por acá Madre mía Es una mujer Venga crack No voy a Venga No sé yo qué iba a decir Pero bueno Vamos a ir a por ella Ok es pro Es pro Se nota Pero la mujer La mujer está Vale Vamos a agarrar de una manera Suculentosa Y vamos a ver como sale Aquí está La chavala Que vamos a ver Cómo es enfrentarse Contra ella Venga Venga crack Venga muerta Perfecto De dos clics Perfecto Ok vamos a ir a por ella Y ya la matamos Perfecto Y Vamos a agarrar esto Y Bueno vamos a agarrar esto Simplemente porque Porque no quiero que los demás Lo agarren Vamos a agarrar esto Y ya Vamos a subir De una manera Suculentosa Ok vamos a subir Y Vamos a ver que hay por acá Una personita No Están en el centro Perfecto Muy bien Muy bien Mientras más se la jueguen Mucho mejor para mí Sirve que Pues mejor Ok Vamos a agarrar aquí Un arquito Vamos a ver si puedo Quitarle vida a alguien Venga la primero Venga no sirve el arco ¿Verdad? Venga ahorita me lo dices tú Venga no sirve el arco Bueno si sirve pero Creo que va un poquito Le lleno el arco Vamos a ir por acá Y bueno ya se están peleando Vamos a hacer un poquito Lo que necesito La rapiña Venga vamos Como a mí me la hicieron Yo se las hago Compañeros A ver Hola compa ¿Cómo estás? Vamos a ir a por él O por ella O lo que sea Porque en este momento Me han salido muchas mujeres Venga Venga Kruk Muerto Ok Por atrás Nadie Perfecto Ok vamos a ponernos Esto Y esto Y bueno Oh Dios mío Voy full hierro Tú Venga No hay quien me pare Tú venga Steve Hijo mío Muérete No 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 me mata ni Dios Tú No me mata Venga crack Venga Que no hay quien me pare Tú No hay quien me pare Venga Brocher No hay quien te pare Pues venga Viene el señor ¿Cómo se llamaba este men? Bueno no hay quien te pare Brocher Venga Pues viene Sky9 Bonjon Y te mata tú Venga Las tres partidas Muy buenas Pero Al final Un fail ¿Y por qué? Por andar bromeando Haciendo chistes Venga crack Venga crook Espero que les haya gustado Pues bueno Las partidas han sido Muy muy malas Ok pues espero que les haya gustado Suscríbanse Ahí te lo que es En un video de YouTube Y Adiós Y recuerden Comen sus frutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y Adiós 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 Venga crooks Venga Una recomendación Para los que jueguen a Skywars A montones Siempre cuando maten a uno Chequen sus lados Porque siempre les va a hacer la rapiña Venga Adiós cracks Espero que les haya gustado Suscríbanse A la y trocas en un video de YouTube Y Adiós Y recuerden como sus frutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y Adiós Adiós